La gente piensa que amar es un juego, tal vez así los peños son muy felices Pero lo que hizo así, me parece nada, solo triste al fin Y ahora sí, el que no me alza la mano es un aburrido ¿Dónde están los más alegres? Áltame la mano y en arriba Áltame la mano y en arriba, y en arriba, y en arriba, mi gente Soy soltero Y soy soltero ¿Y dónde están los solteros? Trabajadores que tienen plata para la cabeza de cerveza Áltame la mano y narizame la vida ¿Dónde están los manos? ¡Eh! Y eso han creedchaftor, a su Walkingmon, la puronga Suena Y dicen ¡Sí! ¡Arstó y no fue unir, se os va a podar a verdad ¡Si os vara con el anciano! ¡Dale, que dale, que dale! ¿Qué es lo que hiciste ¿Cómo se quiera? ¿Cómo se vació ¿Cómo se vacó? ¿Qué es lo que hiciste Lathren þor ch acho Quiero que queden Sentir, desde de nuevo sonreír Esta luz llenando, el brillo de nuestro amor Ya no intentamos ya, y no nos soltará Solo se mis ansias quedaron Ahora recordaré, a ti le contaré Que fue bonito, pero se ha ganado Y en esta parte pienso que Otro cariño nacida Quiero que quieras de una vez Que luego a ti no quiero Que seas feliz, no me estaré Que seas feliz, no me estaré Lejos de ti Y lo vas a darle la mano arriba ¿Dónde están los campeones? Los campeones, los campeones Oye, el campeón Y el campeón de Estadroiris El campeón de Estadroiris Dos tú de la mano, el campeón ¿Cuánto entregué mi equipo azul? ¿Estaré que la alegría? ¿De qué no me esconde tu historia? ¿Por qué era el país? ¿De qué no me ocurre en mí? ¿Para qué jure tu libertad? Ahora le contaré ¿A quién le contaré? ¿Qué juego vido pero se acabó? Yo creo que llego a casa Si en esta puerta pienso que Otro cariño la será Quiero que entiendas que una vez Que fue bonito pero Que seas feliz comenzaré Que seas feliz comenzaré Lejos de ti Lo que nos bailes Y el que nos jueves Rijos ¡Eh! Sentimiento y sabor Amigos de cercaos ¡Dale miquita de! Y lo que quiera seguir bailando Las palabras arriba a ver Lo que quiera seguir bailando Lo que quiera seguir gozando Lo que quiero es seguir bailando, 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 bailando Venga al sabor de los hermanos Bonitia, la poderosa Hoy te vas llevándote todo Tomi, eh, y por ti te vas contando Venga al sabor de los hermanos Bonitia, la poderosa Orquesta Hoy te vas, todo me quedo con los ojos Pero te vas y no volverás De vez de sufrirte ni que no te pueda Pero te vas y no volverás Mi pachín, mi gran amor Que es de ti, un gran dolor Si morir, no es tu amor Que es de ti, un gran dolor Cuidado, cuidado Estoy sentado ahí Diciendo Rosas para el pianista Novia para el amor El deporte del mundo Que me da, me encanta Dicen Novia para el pianista Novia para el pianista Novia para el pianista Y no hermosa Novia para el pianista Novia para el pianista Y novia para el pianista Vivo así, mirá el amor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Vivo así, me fui un dolor, es decir, un gran dolor Será porque no te quiero, será porque no tengo el destino al día. No me da, 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 no me da. Si no vuelvo, que se andeje, si no por eso olvídate. Ya no pienso volver, ya no te amo, ya no me da. ¡Cercadito! ¿Dónde estamos? ¡Cercadito! 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 ¡Déjate! 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 ¡Cercadito! ¡Déjate! 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 ¿Por qué no te quiero, señor? ¿Por qué no te amo? El destino de ella Tú me necesito de mirar ¿Por qué no me sentirás? Nada, 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 nada de mí Si no vuelvo, quesame Si no morir, olvídame Ya no pienso volver Que no te amo, ya no me quiero Y ya no Tú te amo 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 Si no vuelvo, quesame Si no vuelvo, quesame Si no morir, olvídame Será porque es porque quiero Será porque es por ti Si no vuelvo, quesame Si no morir, quesame Ya no pienso volver Que no te amo, ya no Tú te amo ¿Dónde están los más alegres de la fiesta? ¿Dónde están los solteros? Se da, hola Se da, hola Pues vamos Se da, hola No, se da Se da Y ya no Se da Amor a aquel La poderosa Se da Poderosa Se da Se da La poderosa Se da Se vengan sus amigos. Que hagan las fiestas. Que疫, pas, para las clores. Que疫, pa pues. Que hagan las entercendientes al Raví. Que疫, pa. Que eso, que eso dice amigos. La familia es que vamos a combatir. Absio cervecita. Y chao. La poderosa impactos de la pergi. Que ahí me tiriotisos.